Bueno, ya lo platicábamos durante la introducción de este programa cara a cara a través del noventa y uno punto cinco de FM que vamos a platicar con Humberto Romano, él fue sobreviviente del veintidós de abril e hijo adoptivo, es nombrado hijo adoptivo del rey Carlos. ¿Cómo es que sucedió esto? Bueno, me da mucho gusto saludar a Humberto porque ya tenía el placer de conocerlo ya que fue colaborador de Radio Mujer. Estuviste aquí algún tiempo en nuestra estación hermana con también te manda salud Lorena Hernández. Muchas gracias. Bueno, me da mucho gusto que estés aquí y que nos vengas a platicar algo que a mí en lo particular lo comento, no sabía tu historia hasta que la empecé a investigar, a leer. Qué interesante lo que pasó, pero primo te saludo. Muchas gracias Laura, con el gusto de saludarte a ti y a todos tus radioescuchas, llegué y me sentí en casa y con muchos recuerdos muy bonitos por más de dos años de haber estado aquí en en esta estación hermana Radio Mujer y y con el gusto de conocerte que que la verdad te admiro y te respeto mucho y todo tu trabajo que que haces. Muchísimas gracias. Pues vamos a poner en contexto a nuestro radioescuchas, Humberto. ¿Qué relación tiene un niño que en aquel tiempo tenía doce o trece años con el que mañana será rey de Inglaterra? Bueno, pues el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y tres tengo la fortuna de estrechar la mano de su alteza real en aquel momento, el príncipe Carlos, y fue precisamente porque él viene a donar unos departamentos a las familias más necesitadas, precisamente que quedamos damnificados por el lamentable suceso del veintidós de abril. Ese momento para mí lo describo como mágico y siempre lo diré, pues había escuchado de las princesas, los príncipes, pero tenía uno enfrente ese día y realmente como un niño todavía no casi te digo doce años de manera muy espontánea le dije, ayúdame, ayúdame, este, obviamente en español y quiero estudiar, quiero estudiar inglés y quiero hacerlo en agradecimiento a lo que tú estás haciendo hoy por nosotros, ¿no? Y fue emblemático el momento en el que me toma de la cabeza y me dice, todo es posible. ¿En español? En inglés. Obviamente me lo tradujeron. Ajá. Y creo que a partir de ahí cambió, cambió mi vida porque no pasaron más de treinta días, Laura, cuando yo ya estaba estudiando el idioma inglés. Bueno, pues, ya lo comentaste, fuiste sobreviviente del veintidós de abril de estas explosiones hace treinta y un años. Treinta y un años, treinta y un años ya, la verdad es que ahí, bueno, pues, tengo la desdicha que muere mi madre, proveniente de una familia disfuncional, una mamá soltera, viviendo yo en una casa sencilla con mi abuela y, pues, desgraciadamente mi madre iba por la calle y ella muere politraumatizada, ¿no? Yo quedo bajo los escombros, logro salir, logra salir mi abuela con la ayuda de unos bomberos, se viene abajo mi casa y también esto es un parteaguas, ¿no? En mi historia. Yo lo defino como el resultado positivo de un suceso negativo. Fíjate que esto que comentas, a veces nos cuesta mucho trabajo ver una parte positiva ante un hecho negativo y hablemos de cualquier tipo, ¿no? Qué bueno que tú lo comentas, creo que en su momento, pues, imagina un desconcierto, la tristeza, todo lo que estabas viviendo, sobre todo la muerte de tu mamá. Claro. Después perder tu casa y decir, ¿y ahora qué va a pasar? Pero ¿cómo fue que se hicieron de este departamento? ¿Cómo es que les tocó estos departamentos? Fíjate que entonces el colegio de Jalisco empieza inmediatamente a hacerse un patronato y, bueno, con este censo de las familias que vivíamos donde, pues, las cifras obviamente no van a concordar, ¿no? Cuando a mí me han preguntado quién tuvo la culpa, yo creo que este no es momento para culpar, es momento para no cometer los mismos errores. Cuando a 31 años sigo compartiendo la historia es porque no quiero que se le olvide a las generaciones que no debemos de repetir la misma historia y que hay muchos que ni habían nacido hoy, ¿no? En estas generaciones que creo que es un hecho histórico en nuestro estado, en nuestro país, y que realmente, pues, bueno, como te lo menciono, el colegio de Jalisco a través de un patronato empezó a hacer un censo y entonces ahí es donde sortean precisamente, dio departamentos Cruz Roja, el príncipe Carlos, incluso te puedo decir que se especuló y a él le desconcertó porque él dio dinero para casas y se compraron departamentos, ¿sí? Pero bueno, al final del día, este, fueron diez departamentos, fue un sorteo y en ese momento a mi abuela y a mí nos toca uno de esos departamentos. Sí, pláticamente, porque gustaría que nos comentaras, empezamos muy rápido, pero el príncipe Carlos rodoró departamentos para personas damnificadas del 22 de abril, a ustedes les tocó a tu abuela y a ti el el tener uno de ellos y justo cuando hace una visita. Sí. A estos departamentos es cuando ustedes se encuentran. Así es, él quiere venir, de hecho, a hacer la entrega oficial, se devela una placa que te puedo decir tristemente ya no está y no está porque pues se la han robado, o sea, la zona desgraciadamente es una zona de vandalismo ya, que, híjole, lamentablemente ahí han sido saqueados los departamentos e incluso por paracaidistas, pues ahora sí que muy mal. ¿En dónde estaban? No, en Loma Dorada, en Loma Dorada. Sin embargo, yo acabo de ir, hace poco estuve por ahí también con una televisora en entrevista y ya no está, ya no está la placa, él vino, develó la placa, este, y bueno, pues obviamente también quiso saludar a las familias que apoyó y pues una de esas familias, que era mi abuela y yo, ahí fue cuando nos saluda y es cuando tengo precisamente ese primer acercamiento. Mucho se ha especulado también, Laura, y lo debo decir, ¿quién me aconsejó? ¿Quién me dijo? ¿Quién en algún momento, pues ese niño, que al final, como tú bien lo dijiste, había el desconcierto de de haber perdido una madre, de todavía similar, ¿qué estaba pasando, no? Y la verdad es que yo creo a lo mejor en esas diosidencias, ¿no? Y y bueno, al final del día fue una ocurrencia que que eso me transformó la vida. ¿Tú sabías quién era la personalidad que era el príncipe Carlos? Por supuesto que no, pues soy honesto, no sabía, obviamente un monarca pues no, pero realmente alguien de la realeza, alguien importante. Yo te quiero platicar mi experiencia cuando vi que empezaban a llegar unas limosinas, yo creo que eran alrededor de cuatro, en color blanco y negro, y una avanzada con una seguridad impresionante que lo volví a vivir, ya te platicaré ahorita, y en algún momento decía, ¿qué es esto? ¿Quién está llegando, no? Y reitero, para un niño pues era un desconcierto total. Me vestí obviamente en aquel momento y con esa moda, ¿no? Recuerdo que tenía una camisa de manga corta, este estampada en verde, y y realmente dije, bueno, vamos a recibir a esta personalidad, pero todavía no me caí el veinte. ¿Quién era el príncipe Carlos, no? De Inglaterra. ¿Y cuál fue tu primera impresión cuando lo viste? Volteí, lo vi, obviamente siempre he sido bajo de estatura, mido 1.61, pero obviamente era más chaparrito, y volteé y lo vi, o sea, realmente un hombre alto, delgado, elegante, blanco, con una finura, pero sobre todo te puedo decir algo, para mí era, era incluso respiraba cierta tranquilidad o cierta paz, para mí. No sé si yo lo veía como en este caso, gracias, porque al final de cuentas, creo que en la vida la palabra agradecimiento siempre tiene que estar presente en mí, y realmente yo decía, gracias, tú fuiste quien nos ayudó, ¿no? Incluso en este tuteo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, no, no, no en el usted, era un niño, ¿no? No sabes de formas, de protocolo, que te platicaré que después tuve todo un protocolo para tener un segundo acercamiento, ¿no? Sí, porque acabé de señalar que dentro del protocolo ellos no tienen permitido que los toque ni tocar a nadie. Por supuesto que no. Y él te tocó. Sí, sí, fue algo, y cuando lo hizo, y reitero, lo hizo en la cabeza, no, este, me sentí mi Lord, ahora no, pero cuando lo hizo, la verdad es que sentí mucha tranquilidad. En ese momento, el consulado británico que existía aquí en Guadalajara, a través de Simón Cohen, fue quien tuvo, pues, todas las gestiones, ¿no? Y fue mi intermediario, siempre preocupado, hablándome, y quien de alguna manera fue mi vínculo incluso en aquel momento con la escuela que existía, donde estudié el idioma inglés. ¿Te mandó una beca? Sí, me mandó una beca, curiosamente me manda una carta, que aquí la tengo, el 31 de marzo de 1993, viene el escudo real, viene mi nombre, dirigida a José Humberto Romano Jiménez, y nos es grato notificarle que a raíz de su petición al príncipe de Gales, es su reciente visita a la ciudad, se le ha otorgado por medio de su alteza real, y el consejo británico, una beca para estudiar el idioma inglés. Un sueño hecho realidad. Híjole, ¿qué te puedo decir? Pero un sueño que surgió en ese momento. Un sueño que surgió de alguien espontáneo, de inocencia, así te puedo decir, porque no hubo ninguna situación de, pues no, o sea, realmente todavía ni tenía claro quién era él, ¿no? Y tu abuela, ¿cómo reaccionó ante esto? Fíjate que mi abuela, una persona de la unión de Tula, una mujer ya grande, con un estudio muy básico, pues ella al contrario, ¿no? Como este muchacho, o sea, casi, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Casi te regañó. Casi me regañó, ¿no? Sin embargo, la verdad es que, pues fue muy poco ya lo que conviví, te hablo de marzo, esto sucedió en marzo, mi abuela muere en diciembre, muere en diciembre, muere ahí mismo, en el departamento, en mis brazos, mi abuela se acabó después de la muerte de mi madre, sin embargo, te debo decir algo muy bonito, porque yo salía, de hecho, en la mañana a la secundaria, estudiaba en una secundaria pública en Tlaquepaque, ya no podía estar en un colegio, y de pronto regresaba al mediodía, le hacía de comer, con esa edad, a mi abuela, la dejaba sentadita, porque ya se enfermaba, le prendía la tele y le decía, me voy a mi inglés. Entonces, hacía casi una hora y media, mi escuela estaba en Avenida México y Tomás B. Gómez, llegaba, tomaba dos camiones, estudiaba mis clases de inglés, yo recuerdo que los niños hablaban de un alto poder adquisitivo, de que iban a Disney, iban a Las Vegas, iban con sus papás, salían, y yo decía, yo tenía que estar cuidando a mi abuela y haciéndole de comer, ¿no? Y estudiando inglés y mi secundaria. Entonces, la verdad es que volvería a repetir esa etapa, sí, porque hoy por hoy me hace recordar quién soy, pero sobre todo que no se me olvide de dónde vengo, Laura, que eso es muy importante. Y lo que es lo que has crecido, ¿no? Lo que has logrado a través de ese haberte atrevido a pedirle, a decirle. Sí, sí, totalmente. Hoy los encabezados, yo no lo digo, los encabezados de periódicos británicos, y ahora algunos diarios de televisión y demás, consideran ser el hijo adoptivo del príncipe Carlos. La gente, como mucha, luego critica que no fue adopción, y bueno, no, claro que no fue adopción, simplemente es el encabezado para denominar el gesto que tuvo, obviamente, el príncipe Carlos, hoy, pues rey Carlos III de Inglaterra. Mañana. Mañana, ya sé. Mañana, mañana se corona. Mañana se corona y con una ceremonia de más de tres días, que va a durar dos horas, y después de setenta años, un hecho histórico. Prácticamente todo el reinado de su madre. Así es. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. Vamos. Vamos. Estamos de regreso en Cara a Cara, te recuerdo que estamos platicando esta mañana con Humberto Romano, el hijo adoptivo del rey Carlos. Nos comentaste en la primera parte, Humberto, que fueron tres veces. Sí. Que lo has visto en tu vida. Así es, son tres veces, y la segunda, fíjate que recibo una invitación para verlo en la Ciudad de México, en el Museo del Periodismo, precisamente en el dos mil dos. Él viene en el dos mil dos y luego viene en el dos mil catorce. Fue muy especial en el dos mil dos. Nuevamente, aquí traigo la invitación del Palacio Real, donde en algún momento, pues, establezco contacto con él, pero ahora sí sé quién es el príncipe de Gales. ¿Qué edad tenías? Más o menos veintiún años. Ah, bueno, ya dominabas el inglés entonces. Sí, ya dominaba el inglés, ya obviamente, híjole, ya sabía quién era su Alteza Real, el príncipe Carlos. Sin embargo, acuérdate que antes fallece la princesa Diana y yo tengo a bien mandarle una carta de condolencias. La verdad es que yo lo hice como un gesto también de poder estar obviamente en una situación para él complicada. ¿Y qué crees? Recibo respuesta también. Recibo respuesta precisamente de él y obviamente, pues, eso me hace pensar que sigue presente y que no se olvida. Pero lo que fue más importante y trascendental fue que precisamente en este dos mil dos, cuando yo tengo ese segundo acercamiento, curiosamente, me pregunta por mi abuela. Se acordó, ahí fue diferente, hay todo un protocolo y te lo digo desde que salí del aeropuerto de Guadalajara hasta llegar al de la Ciudad de México con escolta, con todo el acercamiento que tuve con él y entrenamiento, porque al final del día, como lo platicábamos ahorita, este, fuera de los micrófonos, también, pues, no lo podías tocar, ¿no? Entonces, nuevamente me toca, pero ahora es del hombro, ya no es de la cabeza, ¿no? Es del hombro y me pregunta por mi abuela, ¿cómo está tu abuela? Le digo que ella fallece y, este, me dice, sigue echándole ganas, ¿no? Esto en traducción, pero es como sigue adelante, ¿no? Sigue adelante. Y fue algo muy, muy breve, él estaba vestido de blanco, había un código de vestimenta para acercarte también, reitero a él, y fue algo, algo muy especial, porque ya no fue ayuda solamente decirle gracias, he seguido estudiando, yo ya había concluido mi universidad, este, también, gracias al apoyo y a la, a becas que, que pude conseguir, a otros fideicomisos, y me dijo, pues, también me felicitó, ¿no? Fueron cuestión de, te pudiera hablar un minuto, ¿no? Cuando mucho este acercamiento. Humberto, fue para ti un parteaguas, esto que sucedió un veintidós de abril, antes de que esto pasara, ¿tenías algún proyecto de vida, planes, cuál era tu idea? Tuve una, una madre que me inculcó valores, tuve una madre que siempre, y te soy honesto, yo siempre quise ser médico, ¿no? Sin embargo, soy comunicólogo, ¿no? Mi, mi área fue, son las ciencias de la comunicación. Realmente yo le decía, yo quiero ser doctor, ¿no? Ahora soy doctor, pero en educación, doctor en administración, pero realmente, eh, yo siempre tuve el que mi madre me inculcó el deseo de superación, y algo, fíjate, los, los padres son tan sabios, las madres son tan sabias, que me decía, hijo, yo no te voy a durar toda la vida, tú tienes que estudiar, trabajar, y ser alguien, y creo que ese firme pensamiento me ayudó a seguir adelante. Sí había un proyecto, porque mi madre, te lo puedo decir con, con mucha dignidad, mi madre era estilista, y, y realmente ella me dio de comer, y me dio lo mejor, con, con esto, que era su profesión, ella llegó hasta el estudio de secundaria, y, y ella siempre quiso lo mejor, pero realmente en ese proyecto yo ya tenía un proyecto en mente, ¿no? Cuando pasa todo esto, evidentemente, claro que digo, debo de seguir, y más allá, Laura, de legado, de, de una madre, hoy tengo referentes, y el referente es el próximo rey Carlos de Inglaterra, tengo referentes donde tengo que todos los días trabajar en, en mí, trabajar en ser mejor persona, trabajar en ser un profesionista y un profesional, porque si la vida me dio la segunda oportunidad, que es estar aquí, es para algo, ¿no? Y, y creo que con lo que hago, yo también te debo decir que tengo una fundación, no tiene alberguía, pero tengo asistencia social, a niños también que quedan huérfanos, porque creo que le debo de regresar un poco a la vida, lo que la vida me ha dado y me ha bendecido, honestamente, en la parte académica, en la parte profesional, con mis trabajos, y, y pues al día de hoy. ¿Has ido a Londres? Sí, he ido a Londres, curiosamente, de placer, ¿no? He estado, no adentro, pero he estado en el Palacio de Buckingham, y la verdad es que ha sido mágico, ¿no? Conozco Europa, gracias a que yo dije, tengo que conocer Europa, he ido varias veces, y por supuesto, claro que conozco Londres, y reitero, no he estado adentro, pero conozco el Palacio de Buckingham. ¿Cuál sería tu, porque ahora que mencionaste el legado, ¿cuál sería tu legado hacia, hacia la gente después de todo esto que has vivido? Ya lo acabas decir, tienes un, un, un lugar donde ayudas a niños, ¿consideras que eso sería, después de todo este aprendizaje que la vida te ha dado? Fíjate que la palabra trascendencia está muy, muy firme en mí, y creo que por eso me dedico a lo que me dedico. El haber estudiado comunicación me da la habilidad de, y como lo decíamos al inicio, de haber estado en un micrófono, de estar en televisión, de, de, con la palabra, poder hacer llegar mensajes que trasciendan. Y más allá de mi historia, porque yo no me siento un ejemplo, yo me siento un testimonio que la gente está donde está, porque es lo que pone en su cabeza. Yo tuve la oportunidad, y desde muy niño, de haber tomado otro camino. Sin embargo, el camino que tomé hoy fue el estudio, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación. Soy una persona, soy humano, tengo errores, estoy plagado de efectos, pero creo que día a día lo que yo procuro es aprender. Aprender de todo lo que quizá no debo de hacer o he hecho y no debo de repetir. Entonces, creo que en algún momento, la verdad, simplemente el legado sería mi trascendencia a través de lo que hago y digo. Y quiero, lo decía hace un momento, que no se olvide la historia, porque la historia nos ayuda a que no se cometan los mismos errores, como fueron las explosiones del 22 de abril. Pero si mi historia puede ayudar, puede motivar, puede inspirar a alguien que crea que en el fondo de un vaso con agua no tiene solución o alternativa, lo único que no tiene solución es la muerte. De ahí en más, todo, la miseria, el hambre, y te lo puedo decir, porque también, obviamente, no ha sido fácil. Obvio, reitero, para todo hay solución. Quedaste huérfano después de las explosiones y tiempo después muere tu abuelita. Así es. ¿Qué pasó contigo? Fíjate que, bueno, lamentablemente siempre ha habido personas a mi lado que me han ayudado y que siempre, pues, aunque no exista, porque solo había un hermano de mi madre, aunque no existan familiares en línea directa, siempre ha habido gente que me ha ayudado, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, tengo que ser agradecido y siempre voy a reconocer que muchas personas y muchos de ellos ahí estuvieron, ahí estuvieron para ayudarme, para estar, y más allá con dinero, ¿no? Quizá también con el apoyo, porque yo siempre busqué alternativas y soluciones, ¿no? Reitero, estudiar en universidades privadas, gracias al apoyo o becas a fideicomisos, ¿no? Como fue uno en aquel momento de Canaco. Yo recuerdo que me daban una despensa, me daban mis uniformes, un par de zapatos y tenis, y con eso pude estudiar. Entonces, ya ahora el hecho de querer es poder, sí, yo te puedo decir que sí, sí, sí es cierto, que no siempre la vamos a pasar bien, pero que yo siempre tuve algo en mente y dije, todo este sacrificio o todo esto que he pasado, algún día tendrá un resultado positivo. Tenemos menos de un minuto, pero ¿qué le dirías en este momento que se va a coronar el príncipe Carlos? Gracias. Así ha sido mi referente de inspiración y estoy seguro que la corona no puede estar en mejor posición que de él y que en algún momento va a llevar como digno monarca a un pueblo y a un país que es lo que vincula precisamente a la patria y a Dios precisamente en esta coronación. ¿Le vas a escribir? Claro, por supuesto. De hecho, estoy en algunas gestiones, la pregunta si voy o no voy, son cuestiones diplomáticas y de estado, pero estoy seguro que voy a tener un siguiente encuentro con él. Humberto, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a Omar Machén en los controles técnicos, a Rocío González en las redes sociales, Cristina Arana en la redacción, Dulce Rodríguez Moreno en la producción, pero sobre todo muchas, muchas gracias a ti, cuídate mucho, ya es fin de semana prácticamente, así que espero escucharlos, verlos, sentirlos el próximo lunes. Humberto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura. Vámonos.